Ella era una mujer que muchos hombres había engañado Pero ya vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juan la Peña lloró Y dicen que los años como la nieve fueron pasando Ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó Ay, Juan la Peña, ahora me llora Ahora me llora y no la quiero yo Era linda pero traidora Juan la Peña, ahora me llora Eh, Juan la Peña, ahora me llora Eh, 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 eh Era linda pero traidora Juan la Peña, ahora me llora Era linda pero de hombres era de buena dona Ya la Peña, ahora me llora Juan la Peña, ahora me llora